Hola amigos, si me das de YouTube, voy a enseñaros un truco que creo que ya conoceréis, que creo que ya habréis descubierto, pero... Porque como algunos no lo sabréis, a lo mejor todavía os lo voy a enseñar, aunque a lo mejor no... Como ha salido ya el Mortal Kombat 11, pues ya no ponéis el Mortal Kombat X, pero no sé, nos vamos a todas las tradiciones. Y ponemos al mismo a alguien, un desafío de fuerza. Mira, y el truco es que con un trapo o con algo que tengáis, por ejemplo la mano del chalet, para que no os hagáis tan... Con este... del death. CON LA.... CON LA... FALANGE... del death... Por... letra... así... mucho. Ah, letra la truco es bueno, da sure... Tablas de pin. Y os apoyéis si queréis en algún lado, por el lado, bueno le he dado con la mano, con y darle con cualquier cosa, ahora no gasta ya, a ver si me pasa la primera, ahora tronco de test, ahora el objetivo 4 es un montón de ladrillos, ahora es calavera de calvo, le di con el dedo gordoban, con el pulgar, porque se me va, ahora está no te cuento, ahora está en el pulgar, ahora está en el pulgar, y ya está en el pulgar, Es que lo ve como hay que apoyarlo si no, no sale bien ¿Dónde está el trance? ¿Otra? 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 ¿Listo? ... y yo no me sale aunque haga lo haga sin bueno, es que lo que le dimas la pido que yo, o sardare y otra vez yo le dimas o como la man a la pudo de platina herpenoot a la barbottom 1 bombardeling Y el último símbolo de titán no, I have more defense for me. I got a remote lab No. Bueno. No lo voy a hacer más. Porque tampoco me gusta hacer eso. Bueno, le voy a dar menú principal. Tampoco me gusta hacer eso. Porque a ver si le va a pasar igual más. Por hacerlo tan igual. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo, pues dale a me gusta y comentar. Y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribir. Adiós.